trainers y Silver José, estoy aquí con mi novia. Jessy, indonesa. No, déjame presentarte bien. Ok. Mi novia, mi esposa, mi amiga. Sí. La preciosa. Jessy, indonesa. Tú, es un flow diferente. Oigan, mi gente, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a bailar. Vamos a bailar tambor. Punta. Y bachata. Oh, Dios mío. Si les gusta este video, no se olviden de darle like. Suscríbanse y prenden la campanita para que sepan cuando yo voy a tirar un video nuevo. Y recuérdense, comenten abajo que cada video yo tiro el comentario del día. Uepa, eso está bueno. Ok, ¿estamos listos? Listísimas a bailar. Ya, oye. Mi gente, ¿qué es lo que es lo que es lo que es? Oigan, vamos a hacer una cosa. Este es un video bien chile, bien suave, tranquilo. Mucha gente me está diciendo a mí, diablo loco, ¿por qué tú no tienes un video bailando? Yo prefiero tirar un video enseñándole a Vanessa a bailar. Porque ella no es muy dembó, ¿verdad? Dembocera. Dembocera. Ok. Dembocera, lo que sea. Ok. A ella le gusta el flow de Dembocera, pero ella como que la menejita de la patada no sabe cómo darla. Yo no soy don perfecto en esta cosa. 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 Pero yo me mezco, ¿entiendes? Ok. Entonces me va a dar una clasecita. Una clasecita, ¿verdad? Vamos a hacerlo sin música primero. Ok. El Dembocera es... Packety. 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 Vamos a hacerlo con los pies primero, sin el cuerpo arriba. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Verdad? Y a veces cuando tú puedes bajar y te quedas ahí tan tan tan. Y tiene que ser en el mismo. Es con la punta, es con la punta. También si tú quieres. Ok. También si tú quieres. Pam, pam, tiki tan pam. ¿Entiendes? Entonces tú vas a hacer con ese flow. Y luego arriba. Y luego arriba. Es como con esta cosa, ¿verdad? Entonces si no quieres los pies y arriba la misma vez. Así tiki tan tiki tan tiki tan tiki tan. Ah, no, pero yo he visto como que mueven la chapita así. Así como la nalguita. Bueno, a usted le dicen chapa, pero esta es pompita. Esta mujer quiere mover nalga. Yo dije que es que arriba. Y ahí, ahí, ahí. Directamente para la nalga, pues. Yo no entiendo. Es que yo he visto que así se baila. Obviamente, pues yo más o menos muevo mi nalguita, pero no a ese extremo. Eso se enseña también. Pero el paso, o sea. Paso a paso. Paso. Tú no vas a llegar al mercado corriendo. Tú tienes que pintarte con un carro. Todavía no llega el carro. Ok, vamos. Vamos a poner la canción. Ok, vamos. Ok, vamos. Vamos a poner el alfa del Boyz Reggaeton. Me acuerdo. Así. A ver. Esa es el funk. Vamos a poner quebrete la parte. Ok. ¿Qué pasa con tu mujer? Se nos pagó la música, eh. No quiero, pero no se me mueren los pies. Y la boca se abre. Estoy enamorado. No quiero, no quiero hacer ese rato. No quiero. Voy a hacer nada. No quiero. ешь de tremble. No, no. Eh, no. Pare. Vamos. Vamos. Bueno, no, nosotras meñeamos el cuerpo casi como que, bueno, la cinturita, pero... Por así es, mucha gente lo hace diferente del bo, mucha gente sabe, le meten su mezcla, su vaina, pero yo no sé cómo se usa vaina, yo, yo, el flor mío, el flor chile. No sé, siento que no me están ayudando las sandalias, pero pesan. Quizás eso por ahí. Me voy a quitar esto porque estoy quedando ridículo conmigo. Ok, vamos. Vamos. Es como... Ajá. Ah, mire, mire, ahora sí, me muero. Quizás otra canción ahí, quizás otra canción, vamos a ver, vamos a ver. Ok, amigos, después de la clase que me dio José, que por cierto, quedé fatal, ¿verdad? Esto, párame para la discoteca ahora mismo. No, 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 que es la discoteca. Ahora él va a bailar, concha, me quedé sin aire, vamos a bailar punta. Así que José, José se mueve de todo, no creo que eso vaya a ser difícil. Voy a poner esta canción. Déjame hasta bailarme él que estaba en el que tengo encima. Ok, amigos, después de haber bailado ese de Mokker, por cierto, no me salió, me salió fatal. Ay, me quedé sin aire. José va a tener que bailar punta. Yo sé que fue, hasta mejor que yo creo. Yo voy a poner una canción que está muy pegada, está bien bonita y vamos a ver qué está. Explícale a la gente lo que es la punta. Yo no soy experta, pero más o menos como los pasos básicos. Cuando es lenta uno la baila así, pero igual como que mueve la, como la, mueve el vasito así. Es una side side. No es una side, no es así, no es así. Es como, como para allá, para acá. Como si estuviera bailando. Es como si estuviera bailando, como una bachatica, pero no bachata. O sea, lo único que lo ve como la cintura es como, como bien leleadita. Uno lo vea como así cuando es lenta, pero cuando ya es rápido, uno va moviendo como la cintura, como con las punticas, es como con las punticas de los pies, pero si no es con las puntas de los pies, puede hacerlo así, pero igual que se le mueva como que, como que esto se mueva de aquí para allá, de allá. Ok. Así. So, el flow es la nalga. Yo no la se manía muy bien, pero es algo así. O sea, es un poquito así. Vamos a probar la música. A darle a la música, vamos a ver. Ok, vamos. Ahí está. 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 ¡Vamos! 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 ¡Socofale si no se puede! ¡Claro! ¿Cómo que no le pude? ¡Esta es bonita! Esa es bonita Te unen las palitas así, ¿verdad? ¡Vaya! Quedé sin aire, amigos No creo que haya sido como el mejor baile de punta Pero es algo así Hay personas como que la bailan mejor Pero yo no soy muy experta como que bailando y eso Pero es así Y es un ritmo muy sabroso Porque le hace mover todo el cuerpo a uno Suelta a uno la cinturita Como que se llena de energía Así como de felicidad Ahora ¿Me permite bailar una bachata? ¡Ay! Ya para cerrar esto Obviamente te falta una bachata A ver, ¿cuál bachata te la voy a poner yo ahí? Mientras tanto Tengo práctico Tengo que bailar una bachata 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.